En las últimas 48 horas ha habido un giro notorio y preocupante en las narrativas y percepciones sobre México en Washington y en Estados Unidos en general. Y hay tres vertientes que han convergido en estos días que quizá lo explican. Primero, lo que lleva ya meses percolando en el debate sobre la agenda bilateral con México, la relación con México, que es el trasiego de fentanilo a través de puertos mexicanos, de precursores para producir el fentanilo a través de México camino a Estados Unidos y que están abonando efectivamente una epidemia de abuso de opiáceos que no está originada en el tráfico fentanilo mexicano. Estuvo originada en las prácticas abusivas y irresponsables de las compañías farmacéuticas estadounidenses recetando opiáceos a diestra y a siniestra como si fueran dulces a todo quien lo pedía. Y es sobre esa dependencia, farmacodependencia de los opiáceos que el fentanilo, digamos, a turbo cargado esta crisis. El segundo tema, evidentemente, es el alcahueteo político electoral del Partido Republicano en torno a los temas de seguridad fronteriza con México, ya sea en la vertiente que tiene que ver con los flujos migratorios, que ha sido uno de los grandes ejes de acción e interacción del gobierno de Biden con el gobierno mexicano. Crecientemente ahora con el tema del fentanilo, la inseguridad que, según ellos, le genera a Estados Unidos la presencia de grupos delincuenciales mexicanos del lado mexicano. Estos llamados que hemos visto desde diciembre del año pasado, cuando dos legisladores en la Cámara Baja, uno de ellos el congresista Dan Crenshaw de Texas, veterano de la guerra de Irak, propusieron una iniciativa, una resolución para autorizar al gobierno estadounidense a usar medidas militares para combatir a los grupos delincuenciales a México. Y lo que ha seguido a partir de ese momento, la carta a los 21 procuradores estatales de justicia de estados gobernados por republicanos pidiendo a Biden y al secretario de Estado Blinken que sean designados como grupos terroristas internacionales, los grupos narcotraficantes mexicanos, las declaraciones de la administradora de la DEA, las declaraciones del procurador general de justicia del gobierno de Biden. Ahora las declaraciones del senador Lindsey Graham y del senador Cassidy, uno de Carolina del Sur, que es de donde provenían precisamente estos cuatro estadounidenses secuestrados, dos de ellos asesinados en México y el senador Cassidy del Lusiana. Y finalmente, digamos, la tercer variable que se ha conjugado es la pésima relación del presidente Andrés Manuel Obrador con el Congreso estadounidense en general como cuerpo deliberativo, como un poder, un actor que juega un papel fundamental en la agenda con México, en todos los temas de la agenda y particularmente evidentemente en temas de cooperación en materia de procuración de justicia. Y todo esto potenciado evidentemente por el secuestro de cuatro estadounidenses, dos de los cuales fueron asesinados y la enorme cobertura mediática que este tema ha merecido acá en Estados Unidos como pocas veces en años recientes sobre los temas de la delincuencia organizada y los riesgos a los estadounidenses en territorio mexicano. De entrada hay que decir que, y lo he visto en estos días, hay voces en México que argumentan que designar a los grupos criminales como grupos terroristas sería lo adecuado, en parte para ponerle presión al presidente López Obrador, en parte como respuesta al fracaso en las políticas de seguridad pública del presidente López Obrador, pero hay que decirlo sin ambagues y de manera muy clara. Este es un error, designar a los grupos criminales como grupos terroristas no va a modificar la capacidad ni del Estado mexicano ni de las autoridades estadounidenses para confrontar estos grupos. La manera en que operan no tiene nada que ver con cómo operan los grupos terroristas, son organizaciones mucho más horizontales que verticales, por lo tanto algunos de los instrumentos que le liberaría al ejecutivo estadounidense la designación no van a ser gran mella. designarlos continuaría con la estigmatización de México y de los mexicanos como una amenaza al bienestar y a la seguridad de Estados Unidos y al final del día lo más importante es que no va a mover significativamente la aguja, mientras Estados Unidos no haga mucho más por evitar el trasiego de armas hacia territorio mexicano, reducir y combatir la demanda en territorio estadounidense y mientras el Estado mexicano y el gobierno mexicano no aumenten su capacidad de impartir justicia, de fortalecer el Estado de derecho, de combatir la impunidad. Todo este episodio me lleva quizá a cuatro reflexiones para compartir con ustedes. La primera es que en la relación bilateral en temas de seguridad los episodios de tensión tienden a favorecer posiciones de los extremos en ambas partes de los dos lados de la frontera. Lo estamos viendo con algunos de los posicionamientos de algunos, sobre todo legisladores republicanos en particular. La Casa Blanca ya dijo que no va a avanzar con la idea de designar grupos criminales como terroristas porque comparten estas visiones de que es un instrumento que no va a mover la aguja, pero también ya vimos los ataques a dominem del presidente López Obrador en contra de estos legisladores republicanos y esto pues evidentemente no conviene a ninguno de los dos países, no conviene a ninguna de las dos agendas diplomáticas de Estados Unidos y de México y me temo que estamos en un contexto así sobre toda medida que nos vayamos acercando a los procesos presidenciales electorales en los dos países. Número dos, la idea de que Estados Unidos actúe unilateralmente en México evidentemente es contraria a derecho internacional y al paradigma de responsabilidad compartida que costó tanto trabajo construir con la administración Bush y con la administración Obama como eje central, toral de la relación bilateral y que por cierto Trump destruyó durante sus cuatro años en el gobierno. La idea de la acción unilateral también es absurda por principio y contraproducente para ambos, pero hay que tenerlo clarito cuando campea en Estados Unidos como está ocurriendo ahora, hay que poner atención y no minimizar lo que está en juego. Tercero, hay que dejar de asignar culpas nacionales a problemas transnacionales y asumir que sólo avanzaremos si asumimos una responsabilidad compartida. Si el problema es común, la solución tiene que ser común. Y finalmente la cuarta reflexión para compartir con ustedes hoy es para un presidente mexicano que argumenta que la mejor política exterior es la política interna. La gran paradoja es que son precisamente las vulnerabilidades de sus políticas internas las que le están abriendo al país y a él frentes de presión, llamados a lo que él considera la intervención en los asuntos domésticos de México y que son precisamente los errores, los huecos, las lagunas, las falacias, los problemas de una serie de políticas públicas del presidente en lo interno a la que están generándole al país los flancos de debilidad frente al extranjero y particularmente frente a Estados Unidos.